Bueno, el motivo de este pequeño video tiene que ver con devolver y agradecer principalmente todas las manifestaciones de afecto que he recibido durante estos días, producto del comunicado que dio a conocer la Confederación, donde no sólo me declara persona no grata, sino que establece una inhibición de mi actividad como entrenador en el ámbito de la Confederación. No voy a hacer ningún tipo de declaración en este momento vinculada a esto, simplemente el motivo es agradecerle a todo el país salonero y a todos los salonistas que se han comunicado, desde dirigentes, jugadores, entrenadores, colegas. Así que simplemente manifestarles esto ha sido muy importante para mí, esas manifestaciones de afecto. Decirles también que es muy probable que durante la semana que viene, haciendo un comunicado, en primera instancia en el marco institucional. Y en segundo término es mi intención, luego de que llegue mi descargo a las autoridades de Confederación, hacer un video donde voy a intentar poner en conocimiento y explicar a todo el país los hechos sucedidos desde que asumimos la conducción de Selección Argentina y estas diferencias que hoy nos separan de los dirigentes, para que se conozcan un poquito cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron en estas últimas decisiones y en este último conflicto. Sin más, les mando un abrazo enorme a todos, deseándoles que cada uno de nosotros, en forma conjunta, podamos entender el momento que está viviendo nuestro deporte y que podamos, desde un lugar de compromiso, de participación absolutamente democrático, ayudar cada uno de su lugar a construir el deporte que tanto soñamos.